Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata La, 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 la La casa del merengue La, 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 la Y la casa de la bachata Música, música, música Te traigo música Música, música, música Música de la República Música Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba Que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre 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 La plaza Cuba para siempre Santiago Cuba para siempre La casa de la bachata Cuba, Cuba Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Cuba para siempre Cuba Libre, 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 Cuba Libre Libre, Cuba Libre Libre, Cuba Libre Libre Libre, Cuba Libre Libre Libre, Cuba Libre 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 Cuba libre en nuestra mente y 3 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos de los Únimos de San Luis Guadalajara ¿De qué es usted, señor? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!